La Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, por ser nueva, contextualizar su objetivo y la forma como los programas pueden promover proyectos de emprendimiento con los estudiantes, con el fin de brindarle a nuestro estudiante una alternativa distinta a la empleabilidad, sino crear su propia empresa con la marca personal del servicio o producto ofrecido. Muchas gracias por tu pregunta. Termine convertido en algún momento en una startup, si es para el proceso empresarial o una spin-off, si tiene una base tecnológica, con el objetivo de crear un portafolio que pueda ser expuesto más adelante dentro del centro empresarial que está desarrollando la universidad, para que no solo tenga la oportunidad de conocer cómo se genera y cómo se gesta esa innovación y ese emprendimiento, sino también poder entrar en un mercado competitivo con productos que estén muy bien diseñados, muy bien acompañados y sobre todo que tengan un proceso relativo dentro del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!